quitamos otra vez este es mi mi tercer día así que por ahora está yendo todo bien así que vamos a ver qué es lo que hay para hoy he estado corriendo corriendo tuberías ayer lo que hice fue poner caja ya ponen las cajas a coger los tubos para cuando tranquen o cuando cierren las paredes esos tubos se llevan sea el panel sea conectarse con otras cajas casi así que posiblemente hoy voy a estar haciendo la mente pensando que vas a hacer que vas a hacer algo por ejemplo coger cobre tuberías pero esta tiene otra cosa en mente así que vamos a ver lo que hace hay que hacerlo que tiene que anaranjado azul tan verde como amarillito anaranjado otra vez azul y creo que hay más colores eso se utiliza para identificar las áreas lo que es para lo que es este corriente lo que ese data tratando de recordarme porque no me lo dijeron pero no me recuerdo ahora pero bueno yo estaba trabajando en esta área estoy haciendo también esta área por esa caja esta otra aquí que son verdes creo que el verde es para el para lo que esa recepta cruz regular si no me equivoco he estado también ahora estoy haciendo esta parte acá y yo creo que todo lo que es anaranjado este es emergencia o sea que si la luz se va por alguna razón el power el power lo que se llama la corriente normal el power normal es para lo que es anaranjado si no me equivoco es para emergencia o sea que tan pronto se apague si se va la luz pues rápido el generador kick prende y todo este empieza a correr otra vez normal bueno no normal con la con la planta hasta que el power regular venga ya eso es todo lo que estaba haciendo ya están marcadas otra cosa que tengo que decir que todo lo que esta compañía todo esto todas estas cajas los 90 ya todo viene viene todo como que viene preparado que tú no tienes posiblemente después tienes que doblar unos 90 pero ya ellos tienen como que todo en unas cajas con todo lo que va vamos a decir en este cuarto así que eso es bueno que a mí nunca había trabajado sin sinceramente nunca había trabajado que que tengan todo tan no sé decir planificado todo bien pues digo a mí hay momento que tienes que doblar teoría porque en área en la área que estoy ahora pues tuve que doblar un poco el cual de tubo pero problema es que ya como vieron son diferentes colores así que yo estoy aprendiendo algo nunca me trajo en el hospital así que estoy aprendiendo lo que son los colores estaba leyendo un poquito creo que está que está en el código eléctrico así que usted lo puede buscar en el código eléctrico si usted está en Estados Unidos pues puede buscarlo o fuera también usted lo puede lo puede buscar entre otras cosas me gustaría decirle eso únicamente quiere hablar de los colores de la tubería que había visto había trabajado comercial y las había visto pero aquí en las hay como que se usan más es bueno porque tú puedes identificar de aquí abajo tú puedes identificar la tubería o este de este este de los otros que eso es algo you know que es bueno es bueno para identificar la tubería a ver si veo en esa área ahí ahí están corriendo tuberías y creo que este trabajo es para si no me equivoco escuché como para un año y medio aquí aquí hay trabajo en cantidad así que nada peace y te me cuida únicamente quiero hacer este vídeo cortivo para que para que vieran para que vieran las tuberías de colores oh ok vienen de media hasta 4 pulgadas y vienen como ocho colores que es verde, rojo, azul, negro, blanco, violeta y I don't know pero vienen como 8 colores y vienen de media hasta 4 pulgadas alright peace y se me cuida no olvides suscribirte en esta esquina de aquí dale like click dale like sí si no lo suscribiste en esa esquina 為an la campanilla y nada comentar acá arriba чески si me cuida hoy los voy a señalar algo dios así a mi bulto Ja balances mi bulto dice peace alright que sigue cordiendo para que tuve